Esta es una escuela que tenía originalmente, hace algunos años, un presupuesto de 19 millones de pesos. No sé cuánto es lo que necesita, pero hemos tenido una reunión con las responsables del INIFED y el dinero que tienen ellos, y lo que haga falta yo lo voy a poner. De tal manera que el gobierno del estado va a cruzar esfuerzos, porque hay que hacer una obra de, diríamos, tenemos adicional que es levantar la escuela, porque la escuela está como en un patio abajo, y entonces cuando llueve se inunda. Entonces lo que tenemos que hacer es subirla de nivel, y eso cuesta dos o tres millones de pesos, se está haciendo el presupuesto, y nosotros lo vamos a hacer, y si hiciera falta algún dinero, el gobierno del estado lo va a poner. Gobernador, ¿su opinión sobre la...? ¿Quién debe estar con usted? ¿Cuándo nos recibe? Ahora que yo venga a dar el banderazo de la escuela, me invitan a algo. La palabra no muere, se muere. Así es, ahí estamos. Aguántame, déjame terminar la reunión. ¿Qué opinión sobre la aprobación de la ley 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 de la ley? Los gobernadores del país, los gobernadores del país fuimos impulsores de esta ley, porque nosotros creemos que la circunstancia que se vive, tanto en el país, especialmente en Guerrero, requiere de dar precisión a la participación tanto del Ejército, de la Defensa Nacional, como de la Marina. Entonces, nosotros fuimos impulsores, yo fui impulsor de eso, y qué bueno que ya lo hayan aprobado en la Cámara de Diputados. Las críticas hay especialmente que dicen que se va a dar más, pues que los militares agredan a la gente, las movilizaciones, detengan, desaparezcan. Estos comentarios que hacen las organizaciones sociales ante el peligro que... Yo creo que lo que vale la pena mencionar aquí, que los gobiernos estatales especialmente, y los gobiernos municipales en el tiempo que se requiera, que se necesite, tienen también que aplicarse, en este caso hablo por el gobierno estatal, para tener una mejor policía. No se trata de que el que se autorice esta ley, las policías se vayan de vacaciones o a descansar. Yo creo que hay que seguirlas mejorando, hay que seguir invirtiendo en ellas, hay que seguir capacitándolas, hay que seguir también, por supuesto, no solamente capacitándolas, sino también haciéndoles exámenes permanentemente, como lo marca la ley. El gobernador, el presidente de Morena, de Xochitlahuaca, criticaba el tema de seguridad, los problemas que han ocurrido en el Estado, por los constantes homicidios. Decía, sin mencionar el nombre del gobernador, que no ha podido ir al gobierno del Estado en el sentido con la violencia. La violencia es un problema nacional, primero. Y segundo, no hay que olvidar que el señor anda en campaña, y por cierto, una campaña muy anticipada. Gracias. Gobernador, si nos pudiera comentar sobre la inseguridad que prevalece, ingresaron a las clínicas del Seguro Social y también está cerrada una… Sí, nos enteramos de ese asunto y sin duda estamos pendientes también de eso. Gracias.